Mucha gente tiene miedo a las arañas, pero no todas son peligrosas. Acá te contamos de cuáles tenés que cuidarte. La araña de rincón es una de las que potencialmente pueden provocar cuadros de envenenamiento en las personas mordidas. Su cuerpo mide entre 8 milímetros y 1 centímetro. Es de color tostado, marrón o marrón grisáceo. Tiene patas alargadas. Presenta una depresión en forma de violín. Se encuentra frecuentemente en el interior de las viviendas en todo el país. No son arañas agresivas y es poco frecuente que ataquen a las personas. Solo muerden o pican cuando se ven agredidas. ¿Qué podemos hacer para prevenir accidentes con estas arañas? Realizar limpieza periódica de la casa y sus alrededores. Examinar y sacudir la ropa colgada afuera o adentro de tu casa. Revisar periódicamente cuadros, pizarrones u otros objetos colgados de las paredes que no moves habitualmente. Ante la mordedura de esta araña, se debe concurrir con urgencia a un centro médico. El tiempo es un factor central para el tratamiento. Actualmente, todas las jurisdicciones cuentan con antiveneno específico para la araña de rincón que provee el Ministerio de Salud de la Nación.